Aries, hay una situación aquí que está concluyendo. Yo veo que a lo mejor en algún momento tú tuviste una relación seria con una persona donde había una energía familiar, que eran felices, pero ahora tú estás alejándote de eso porque las cosas ya no son iguales y por tu amor propio. ¿Ok? También puede ser que la persona, aunque tú estés lidiando, se esté alejando de una situación donde estaba porque en algún momento fueron felices allí, pero ya no. Me habla mucho aquí de aplicar el amor propio y me habla mucho aquí de alguien que está tomando el paso de salirse de la zona de comodidad, de la zona de confort, para caminar hacia su verdadera felicidad. Algo que a lo mejor por un tiempo estuvieron evitando. Me habla de que tú también a lo mejor te has alejado, te vas a estar alejando de una persona porque esta persona no ha tomado una decisión y tú estás aplicando aquí tu amor propio. Pero eso que tú vas a hacer va a traer un cambio que no ves venir todavía. Un cambio que va a ser totalmente fuerte, definitivo. ¿Ok? En lo cual esta persona va a decidir venir a darte el amor que tú mereces. Va a decidir venir contigo. Esta persona tú estuviste, a lo mejor estuviendo de paciencia. Aquí se va a resolver una situación. Alrededor de la luna nueva o la luna llena, aquí va a haber una situación. A lo mejor puedes que estés lidiando con acuario o alguien tenga acuario fuerte en su carta astral. Yo te recuerdo a ti que mis lecturas no tienen fecha específica. Cuando lleguen a ti, llegan cuando tengan que llegar. Y también puede ser una lectura espejo, donde yo me estoy refiriendo a ti, pero a lo mejor es al revés. Tú sientes que la energía es la otra persona. O tal vez tú seas un crosswatch o espía de Aries y esta sea la energía de Aries. Tú sabrás cuando escuchas esta lectura. Pero veo una situación aquí donde alguien se ha alejado por amor propio. Donde alguien ha dicho, o sea, ya no puedo más. Me tengo que alejar. Y esto ha generado o va a generar a futuro una cadena de eventos que van a concluir en algo que va a ser para tu bienestar. Yo veo aquí que hay una persona que se va a alejar posiblemente de otra relación o simplemente se va a alejar y va a venir hacia ti porque siente que tú eres su felicidad. Esta persona quiere todo contigo, pero por alguna razón no lo estaba diciendo. Es una persona que se quería tomar su tiempo, ¿ok? Tal vez te dijo incluso que no quería nada contigo o tal vez hubo como una discusión o algo que esta persona dijo lo que no quería decir y ahora como que se arrepiente. Y a lo mejor entre ustedes hubo una separación o va a haber una separación. Pero precisamente eso es lo que va a traer el cambio acá. Porque esta persona en esta separación va a estar pensando mucho en ti. Y si tú me dices, no, no hay una separación definitiva, puede ser, por ejemplo, que ustedes no se puedan ver todos los días o cuando esta persona no esté contigo en su casa pensando, piensa mucho en las palabras que tú le has dicho. Para algunos de ustedes, ustedes tuvieron una relación con esta persona y ustedes están decidiendo terminar la relación. Para otros es que esta persona se está alejando de otra relación. Y si tú me dices a mí, no, definitivamente, Nayri, ninguno de los dos tenemos ninguna relación. Entonces puede ser que ustedes se sentían como familia, que ustedes se sentían como familia juntos, fueron felices, pero la persona no estaba como que tomando la decisión de darte lo que tú querías, posiblemente un compromiso, vivir juntos. Incluso a lo mejor algunos de ustedes querían familia, tener hijos y la otra persona no quería. O sea, algo tiene que ver con una situación familiar. Puede ser también que la familia no te acepte o tú sientas que tu familia no acepta a esta persona. Pero lo que sea, yo veo aquí alguien tomando el paso de dejar eso atrás, o sea, alejarse, ¿no? Tomando una decisión. Y esta decisión va a traer un cambio bastante fuerte, poderoso. Aquí yo veo que está a punto de concluirse esta situación para ti. Y todavía tú no lo estás viendo, tú no lo estás viendo todavía, pero esto está a punto de concluirse, ¿ok? Esta persona va a querer venir a brindarte amor, porque sí tiene amor por ti. Pero esto es generado por tu propio amor propio. Vamos a ver qué más dice aquí el tarot para ti. Aprovecho para darle las gracias a esos amores bellos que ya siguen este canal, que ya son parte de esta familia. Muchísimas gracias por tu apoyo, cariño y confianza en mí, en mis guías espirituales. Espero que te sigas con nosotros acá por muchos años más. Si tú eres nuevo o nueva por aquí, espero que te quedes. Recuerda que tienes que habilitar o activar la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo lecturas nuevas. Mira, aquí tengo definitivamente alguien que se está despertando en la conexión, alguien que está queriendo regresar, si es que hay una separación. Algo que tú a lo mejor has dado ya por terminado, pensaste que esto ya no iba a tener solución, que esto ya no iba a llegar a ningún lado. Aquí veo una nueva oportunidad de rehacer las cosas. Claro está que tú no tienes que necesariamente aceptar a esta persona, ¿ok? No tienes que aceptarla, pero esta persona está queriendo regresar. O por lo menos puede ser algo del pasado que se reabre para que tú logres por fin ya como que cerrar lo definitivo y avanzar, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Esos amores bellos que son nuevos por acá, te recuerdo que además de suscribirte, es muy importante habilitar o activar la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo lecturas nuevas y si me ves desde Facebook, pues sígueme, dame un me gusta por allá para que no pierdas cuando subo contenido. Vamos a ver aquí. Te voy a decir ahorita cómo puedes participar para ganar una lectura gratuita conmigo y también tengo una noticia aquí que darte, así que por favor, quédate hasta el final. ¡Wow! ¿Qué te puedo decir? Vienen nuevos comienzos para ti. Tengo el haz de oro y el haz de basto acá. Vienen nuevos comienzos para ti, ¿ok? Hay un cierre del ciclo aquí. Lo que sea que ustedes tenían se va a terminar. Si habían problemas, discusiones, si alguien no estaba seguro de tener una relación seria, si alguien no ha dejado otra situación, eso se termina una vez por todas. Porque fíjate que me sale encima de la carta por ahí por Happy Family Walking Away. O sea, es como que tú tomaste una decisión aquí, esto ya no lo termino y esto realmente ahora viene un cambio positivo. Miren, dos de copa, ¿ok? Aquí hay dos personas que realmente se aman, que tienen una conexión espiritual muy fuerte, ¿ok? Pero hay dos personas que en esta ocasión van a querer trabajar en esto, ¿ok? Van a querer ponerle esfuerzo, van a querer ponerle dedicación, ¿ok? Esta persona está planeando cómo lograr esto. Por ejemplo, esto puede significar diferentes cosas para diferentes personas, ¿ok? Aquí me habla el 8 de oro, el 8 de oro me habla de alguien que está trabajando, que quiere trabajar en esto, que está planeando. También en este tarot específico habla de alguien que está trabajando en su espiritualidad, ¿ok? Que está entendiendo lo que realmente le hace feliz. Es un proceso de autosuperación que ha tomado tiempo. O sea, que tú llevas tiempo a lo mejor en esta situación o esto es algo que ha tomado paciencia. Aquí tengo la templanza. ¿Y qué me está diciendo ese 8 de oro? Que también puede que tú hayas conocido a esta persona en el trabajo, o ustedes trabajen juntos, o esta relación ha costado mucho trabajo. Pero esta persona está entendiendo ahora que quiere ponerle esfuerzo, quiere ponerle tiempo, la dedicación. Está planeando cómo poder lograr esto. Y cuando te digo está planeando, eso va a significar diferentes cosas para algunos de ustedes. Por ejemplo, si es una persona que está en una relación, pues está planeando, ok, ¿cómo hago para finalizar esta relación? O sea, dejando todo, arreglando todos los detalles para que esto se pueda dar y que ustedes puedan tener un futuro que sea totalmente diferente con este mundo aquí. Totalmente, esta persona sabe que quiere hacer las cosas contigo de manera diferente y tengo el sacerdote aquí. O sea, que esta persona quiere hacer las cosas bien contigo, ¿ok? Esta persona quiere, aunque sea casarse oficial o no, no sé lo que tú quieras, mudarse contigo, lo que sea, lo que sea que tú llames compromiso, porque cada quien tiene una idea diferente de lo que es un compromiso. Esta persona lo quiere hacer, pero quiere hacer las cosas bien. No quiere dejar puertas del pasado abiertas, no quiere dejar cosas sin resolver, ¿ok? Puede que también esté arreglando su finanza, su economía, su crédito, porque ese 8 de oro, pues voy a hablar de todo esto, ¿ok? Esta persona definitivamente siente una conexión contigo fuertísima, mirá el 6 de copas aquí, que me dice que ustedes o se conocieron muy jóvenes y también tenían como una amistad. Esta persona contigo se siente como su hogar, como que puede confiar en ti y tú le apoyas, no solamente a nivel amoroso, sino que también, o sea, en todos los aspectos, ¿ok? Y esto le encanta. Esta persona quiere tomar un riesgo que contigo es loco y quiere entrar en aguas más calmadas, ya no quiere discutir, no quiere pelear, quiere moverse hacia ti, está pensando y analizando qué es lo que quiere. Con todos estos arcanos mayores me habla de un cambio definitivo, me habla de que esta persona incluso quiere un compromiso, quiere, fíjate, del A al 8, o sea, te voy a dar estas semillitas, vamos a sembrar estas semillitas juntos. Cuando te agarras una semillita, la siembra y luego hay que cuidarla, no hay que echarle agüita, tierrita, lo que sea. Entonces, esta persona quiere sembrar esas semillitas contigo, esta persona quiere construir algún futuro contigo, algo estable, y te va a ofrecer eso, ¿no? Está como que vamos a hacer las cosas así, pero lo quiero hacer bien, no lo quiero hacer como antes, no quiero lo que sea que usted tenía antes, esta persona no lo quiere hacer más. O sea, eran amigos con derechos, no, ahora es en serio. Tenían unas relaciones o no, vamos a terminar la relación y vamos a estar juntos de verdad. O sea, algo esta persona quiere como hacerlo, pero esta persona siente que para eso tiene que balancear algo, o sea, hay que trabajar algo para que esto se pueda dar de manera, así como lo estás viendo, correctamente, ¿no? Porque esta persona se está viendo ya como que, ok, ya yo quiero terminar los últimos días en esta tierra, al lado de esta persona, al lado de Aries, o Aries al lado tuyo. Entonces, las cosas aquí están transformándose. Los arcanos mayores traen cambios definitivos, cambios de una vez por todas, pero estos cambios toman tiempo, no es de hoy para mañana. Y con esta energía aquí del 8 de oro me habla de que esto, y la templanza, me habla de que esto ha tomado tiempo. Me habla que tú también a lo mejor has tenido paciencia en esta situación, y a lo mejor has llegado a pensar que no vas a sacar fruto de esto, pero sí, te están diciendo que sí, que los frutos que tú, o sea, ese tiempo que tú has trabajado, esa semillita que tú cuidaste, definitivamente está a punto de sacar fruto, estás a punto de cosechar esa semilla. Vienen cambios que tú no estás viendo, vienen cierres de ciclo, vienen nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Para alguno de ustedes hay algún encuentro íntimo aquí con esta persona, esta persona está, si no llevan tiempo sin verse, sin tocarse, esta persona te desea, y si no, nunca ha estado contigo, pues te piensa de esa manera. Bueno, definitivamente esta persona sabe que para estar contigo con el loco aquí necesita comenzar de cero, o sea, tiene que resolver, tiene que cerrar ciclos en su vida con el mundo y el loco, me habla que esta persona quiere cerrarse, o sea, esta persona no quiere estar contigo dejando algo sin resolver del pasado que pueda de alguna manera interferir en relación, o que a futuro eso pueda crear un problema. Entonces esta persona está planeando, está tomando acción, pero una acción definitiva, o sea, está materializando esta situación contigo, pero esto toma tiempo y paciencia, pero definitivamente veo que esta persona lo está haciendo, así que esto está hermosísimo. Reclama esa lectura como tuya, dale ese dedito para que la reclames, viste, ahí familia feliz, esta persona te quiere hacer feliz, tú vas a ser feliz con esta persona, a lo mejor toma su tiempo, ha tomado su tiempo, pero definitivamente lo que veo acá es algo positivo, obviamente una lectura general, ¿no? Pero si reclámalo, o sea, lo bueno de esta lectura, asúmero como que ya es tuyo, aunque en este momento todavía no esté, porque así es como manifiestas las cosas en tu vida, sintiendo que ya está pasando, no diciendo ojalá sea mi lectura, no, ya está, es tuya, ¿ok? Así que reclámalo, dale el dedito y universo, agradece al universo por todas las bendiciones que estás recibiendo ya, desde ya, ¿ok? Quédate ahora un momento hasta el final, que te tengo que decir algunas cositas, así que no te me vayas, pero antes, te invito a que te unas a mi otro canal de YouTube, Neryn Lambert y Tribu Llanos, ¿ok? Donde yo hago otro tipo de lecturas y hablo de despertar espiritual, llamas gemelas, crecimiento espiritual, personal, así que te espero ver por allá, suscríbete y ve los videos, me das un me gusta, por favor, muchísimas gracias. Toda la información esta yo te la dejo también aquí abajito en la cajita de descripciones o de información de este video. También allí vas a encontrar la información para el tarotón, ¿qué es el tarotón? Bueno, mis lecturas no tienen fecha específica, así que a lo mejor tú estás viendo esto en dos años y es cuando tiene que llegar a ti, pero si lo estás viendo antes que termine el año 2025, el tarotón es algo que yo inicié el año pasado, donde iba a ser el mayor número de lecturas posible porque las personas querían que yo le hiciera su predicción para el próximo año, entonces lo iniciamos, fue un éxito porque tuve muchas lecturas, pero lo terminé muy tarde porque eran demasiados, entonces este año estoy comenzando antes, ¿ok? Lo voy a comenzar ya ahora en octubre, pero los espacios son limitados, cuando se llenen se llenaron y los cierro para no cometer el mismo error del año pasado que eran demasiados y terminé muy tarde. Te voy a dar tu predicción mes por mes para el año 2025, tu arcano mayor y todo lo que tienes que saber, ¿ok? Las personas que lo hicieron el año pasado, muchísimas mandaron mensajes que se les fue dando de esa manera, así que si tú quieres tener la oportunidad de ver tu predicción, no te lo pierdas, vete allí a la caja de descripciones para que veas la información antes que se llene y si tienes alguna pregunta, pues me escribes en nairintarot.com, que allí en nairintarot.com es donde vas a ir para suscribirte, para participar en el sorteo mensual, para ganar una lectura gratuita conmigo, ¿ok? Allí también vas a hacer, vas a donde vas a ir si quieres hacer alguna cita personalizada conmigo, para que, por ejemplo, lectura de tarot, si quieres que yo te haga reiki para limpiarte tus energías, removerte energías oscuras, removerte las bajas astrales, desbloquearte los chakras, activarte los chakras, ¿ok? El reiki es muy bueno para todo, así que ahí también puedes hacer la cita conmigo. Si quieres coaching, asesoría espiritual, si te sientes bloqueado en tu conexión de llamas gemelas, si te sientes como que ya quieres avanzar, quieres elevar tus vibraciones, también yo te ayudo con esa asesoría, ¿ok? Para la asesoría, a ver, el reiki, cuando uno te hace la limpieza, a lo mejor, o sea, en el momento vas a estar bien, pero eso es algo que tienes que repetir a cada rato, porque te vuelves a cargar energía, se te vuelven a bloquear los chakras, y la asesoría es algo que, obviamente, no vamos a sanar, no vamos a avanzar de hoy para mañana, o sea, toma tiempo. Entonces, se recomienda más o menos de 6 a 10 secciones. Puedes hacerla individual, ¿ok? Ahí en el sitio web, o si quieres te puedo hacer un paquete, yo tengo un paquete donde compras ya todas las secciones, y eso te da muchísimo, te da descuentos. Y en esa asesoría yo también incluyo reiki, o sea, que nos veríamos una vez a la semana y te haría el reiki por unos 10 minutos para limpiarte las energías, y luego hacemos ya lo que es el coaching. 6 a 10 secciones. Obviamente, tú tienes que estar listo o lista para tomar acción, para, yo te voy a dar herramientas y tú tienes que poner ese esfuerzo, porque el trabajo verdadero es tuyo. Entonces, si tú todavía no te sientes listo o lista, pues entonces no lo hagas porque estás perdiendo el dinero, el tiempo, ¿ok? Pero bueno, eso también lo vas a hacer por allá. ¿Y cómo te vas a registrar por una lectura gratuita conmigo? Al final de la página vas a ver dónde pones tu correo electrónico, yo todos los meses copio toda esa lista, lo pongo en una herramienta virtual que elige el nombre al azar y mando un correo para todos anunciando el ganador, y luego te mando un correo a ti si ganaste, con las instrucciones para reclamar tu lectura, ¿ok? Ahí también vas a recibir cuando hay descuento, cuando tengo, cuando estoy dando lecturas gratuitas, o sea, así que no te pierdas nada de eso, suscríbete por allá para que recibas toda esa información. Y por último, te invito a mi página de Patreon, donde también puedes recibir lecturas gratuitas y muchísimos beneficios más. Toda esa información la vas a encontrar desde mi propia página nairintaro.com, así que espero verte por allá. Muchísimas gracias a esos amores bellos que han visto esta lectura, gracias por permitirme leerte tu energía en el día de hoy. No te olvides de suscribirte ahorita a la campanita o dame un like o me gusta si me ves desde Facebook y te envío muchísimo, siempre un abrazo lleno de luz y que siempre te llevan las bendiciones. Bye.